En el marco de la operación Garlicor, la Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva dedicada al transporte terrestre de grandes cantidades de hachís desde Córdoba hasta Holanda. Hay ocho personas detenidas de nacionalidad española y marroquí y se han incautado 175 kilos de hachís y 61 de marihuana. La droga era transportada desde Córdoba hasta Holanda, camuflada en el interior de cajas de ajos. Las investigaciones se iniciaron en junio del pasado año y tras ubicar las naves donde se estaba ocultando la droga en dos polígonos industriales de Córdoba, se procedió a la inspección de las mismas, donde se localizó e incautó la droga, además de detener a dos miembros de la organización encargados de custodiar, ocultar y preparar el envío de la droga. Posteriormente, en dos registros domiciliarios se han intervenido 3.000 euros, posiblemente producto de la venta de la droga, además de otros 1.970 en billetes fraccionados y tres vehículos. Gracias. 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 Gracias.